Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia presentan frente a un jurado de expertos sus proyectos o ideas de negocios. Para participar en el programa tenés que enviarnos un resumen de tu idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar o por mail a tumejoridea.com.ar Los 12 finalistas volvieron a presentarse frente al jurado. Osvaldo Zanetti con Morfeo fue el más votado por la gente a través de la web. Empató con Gustavo Corbato, quien finalmente resultó el ganador del primer ciclo. Osvaldo de esta manera definía su proyecto y llegaba a la gran final. Yo soy el diseñador y constructor de este dispositivo entrenador de marcha, que es Morfeo, que hasta dentro de unos días se fabrica acá, pero aparentemente se nos acaba porque no tenemos dónde seguir haciéndolo. Renovamos el contrato de alquiler, renovamos esperanzas y nos pusimos a trabajar a fondo para que esto no quede acá. Independientemente de que podamos seguir trabajando en este lugar, tenemos planeado ampliarnos, armar un taller en otro lugar. Sobre todo porque estamos empezando a tener pedidos de Córdoba, Santa Fe, es inminente que se abra a Buenos Aires, entonces hay que tener stock y capacidad productiva. Haciendo una mirada en retrospectiva, vemos que hemos hecho los deberes adecuadamente, la gente nos apoyó, eso significa que somos creíbles, tangibles. Yo soy diseñador y fabricante de un exoesqueleto que se llama Morfeo. Es un dispositivo que está dedicado a chicos con parálisis cerebral o con discapacidades motrices importantes, que pueden haber tenido o no un patrón de marcha, pueden haber nacido con esa disfunción o haberla adquirido. En nuestro plan de negocios invitamos a un inversor a invertir 3 millones de pesos para armar un centro de rehabilitación que tiene como pilar fundamental a Morfeo y a un grupo de herramientas derivadas de él para poder atender las distintas etapas que viven estos chicos. Hemos visto, producto de ese análisis, que podemos facturar 27 millones de pesos el primer año con un neto de 8 millones antes de impuestos. Eso es para el primer año, teniendo eventualmente para el segundo y tercer año la posibilidad de franquiciar el producto. Gracias. Bueno, Osvaldo, muy bienvenido al programa. Gracias. La verdad que siempre escuchar emprendedores que traen ideas, que intentan solucionar en la vida a las personas y sobre todo a aquellas personas que tienen capacidades distintas, la verdad que entusiasma y dan ganas de poder ayudarte en lo que podamos. Entonces, quería consultarte desde la intriga un poco, entiendo que esta gente hoy en día debe tener acceso a rehabilitaciones en hospitales, algún tipo de tratamiento deben estar haciendo. Entonces, ¿cómo tu proyecto se complementa con esto o qué concepto, qué valor agregado podés dar vos con este producto? Bien, excelente pregunta porque es amplísima y esto es así. El ambiente de la rehabilitación en Mendoza, como en el país, tiene gente muy, muy capaz. Hay centros que son más completos que otros y una idea básica es, por ejemplo, que esta herramienta la deberían tener todos los centros de rehabilitación, porque es complementaria, podría ser un punto neurálgico de todos aquellos centros de rehabilitación que tratan de hacer recuperar los patrones de marcha normales. Si bien hoy atiendo a chicos únicamente, a niños, en estas máquinas podría subirse a personas que son discapacitados temporales producto de un accidente, de un postoperatorio. Así que hay un campo importante de contribución y de cómo abarcar o de a qué personas abarcar con estas herramientas. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Osvaldo. Osvaldo, este producto me parece muy interesante, pero como tiene que ver con el tema de salud, quería saber cómo está desde el punto de vista de homologación de ADMAT y todo lo que tiene que ver con el tema medicinal. A lo largo de los años que vengo desarrollándolo, he podido interactuar con médicos, neurólogos, ortopedistas, neuroortopedistas. El producto se vende, es recetado por médicos, hemos hablado y hemos tenido una receptividad fantástica con la gente del ADMAT. No vemos ningún inconveniente, hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Salud y no vemos ningún inconveniente para poder abrir el centro de rehabilitación y ninguna traba en cuanto a cualquier nivel de homologación, tanto para el producto como para el centro de rehabilitación. Y la verdad que transitar esta experiencia ha sido fantástico. Estoy muy gratamente sorprendido por la receptividad que ha tenido el programa. La respuesta del público me ha desbordado. Así que aguardo esta final con mucha... Es muy buena expectativa por la motivación que me ha dado la gente. Así que ya soy un ganador por la cantidad de personas a las que he podido llegar y contactar. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? ¿Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo? Quizás porque no supiste por dónde empezar, no tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. ¿Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa? Llegó el momento. Envianos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia y todo lo que consideres importante para hacer realidad. Esa, tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos. Y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste. Y además, vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores. Y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. Y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Muy pronto, tu mejor idea en la pantalla del 7. Gustavo Corbato, con su proyecto Pet Sour, fue el ganador del primer ciclo. Osvaldo Zanetti y Martina Triviño fueron dos de los finalistas. Osvaldo, con el exoesqueleto. Y Martina, con el simulador de conducción virtual. Hoy, ellos se reunieron en el Polo TIC con su presidente Rodolfo Giro. Bienvenidos al Parque TIC. Mi nombre es Rodolfo Giro, soy presidente del Polo TIC de Mendoza. El Polo es una organización que nuclea a las empresas, al gobierno y a la academia para articular acciones que tengan que ver con el sector tecnológico. Nuestro desafío es cultivar la innovación. Este parque está concebido para albergar empresas del sector de tecnología de Mendoza, tanto alquilando en este edificio donde estamos en este momento, como también empresas que han licitado y han comprado terreno y están construyendo sus edificios. Tuve la fortuna de haber sido jurado por parte del IDIC y del Polo de Tu Mejor Idea. Esto me permitió conocer los proyectos. Todos los proyectos fueron muy interesantes, particularmente estos proyectos que hemos invitado a venir aquí al parque. Son proyectos de base tecnológica que personalmente vi que podía tener vinculación con las cosas que se están desarrollando en el sector. Entonces los invité como para avanzar más allá de que ellos no hayan sido ganadores. Yo considero que este tipo de concursos lo más importante que te da es la visibilidad y el desafío de presentar a tu proyecto en un minuto. Hay proyectos muy interesantes, muy innovadores, muy disruptivos y que se inventaron acá. Muchas veces yo critico a la televisión que muestra lo que pasa en otros países, muestra lo último que se acaba de presentar en Las Vegas y no se da cuenta que muchas de esas ideas en realidad nacieron en ciudades como Mendoza. Nosotros vinimos acá al Polo, invitados por Rodolfo, por su presidente. Hemos participado con él en algunos otros proyectos de base tecnológica. Y la idea es, nos invitó para ver si podíamos o si nos resultaba interesante este proyecto. En una primera fase los vimos potenciales, o sea, tenían escalabilidad, no eran copiables y tenían alto impacto en la comunidad. Así que, bueno, vinimos a conocerlos y que nos conocieran y ver la posibilidad de buscarles un networking comercial, inversiones y agregarle un poco de management, que es un poco lo que hacemos con los proyectos. Bueno, esto fue una primera reunión para conocernos, para ver si había, entender un poquito más en profundidad los proyectos. Lo que sigue es terminar de analizar un poco el modelo de negocio, ver la potencialidad de crecimiento que tengan y, bueno, si nos interesa, y plantearle alguna propuesta de negocio conjunto para hacer crecer justamente los proyectos. Y vos ya sabés que desde tu casa, si ingresás a nuestra web www.tumejoridea.com.ar, podés conocer, podés apoyar estas ideas, estos proyectos. Y por qué no, si tenés una idea, sabés, tenés que enviarla. En el próximo bloque vamos a conocer el segundo proyecto del día de hoy, que tiene que ver con un simulador de conducción virtual. Su creadora es Martina Triviño, junto a su papá. Lo veremos en el próximo bloque. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nibuil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Osvaldo Zanetti y Martina Triviño fueron dos de los finalistas. Osvaldo con el exoesqueleto y Martina con el simulador de conducción virtual. Durante todo el año vamos a mostrar y contarte cómo avanzan todos los proyectos que viste en el programa. Nosotros buscamos salvar vidas a través de este proyecto. Bueno, es un software que no es de acá, sino que nosotros lo trajimos y lo armamos para que sea bien argentino, que se adapte a las condiciones de la sociedad argentina. A través de talleres que damos, a través de los simuladores de conducción virtual, de gafas, buscamos siempre la innovación. Necesitamos el capital para poder seguir comprando tecnología para que nos ayude a seguir expandiéndonos. Este proyecto es una innovación tecnológica educativa vial, donde a través de tecnología, que es nuestra base, educamos en educación vial a la sociedad. A través de la tecnología, como vemos los simuladores, gafas virtuales, mostramos a la sociedad que esto puede cambiar, mostramos un cambio en la sociedad, en los chicos, que nosotros nos podemos educar y crecer a nivel educación. Lo hacemos a través de simuladores de gafas virtuales, de gafas visuales, que simulan estar en estados de intoxicación, tanto alcohólico como cuando uno consume drogas. Lo que genera esto en nosotros es distorsión de las cosas, distintas percepciones. Nosotros podemos vivenciar en primera persona lo que una persona en ese estado vive. No queremos el premio para nosotros enriquecernos, sino queremos seguir expandiéndonos, seguir educando. Queremos comprar un minibus donde adaptarlo a tecnología y poder recorrer cada parte rural de nuestro país y llegar con nuestra conciencia a todo el mundo. Felicitaciones, son muy jóvenes. ¿Qué edad tenés? 18. ¿Y vos? 24. Bueno, realmente me hacen sentir orgullosa que mujeres de nuestro género estén trabajando en estos proyectos. Pero más que eso, valorar que en Argentina, en el 2015, a jóvenes y adolescentes de 16 a 19 años perdieron su vida en las rutas más de 6.000, aproximadamente 6 por día. Entonces creo que la concientización en los colegios secundarios es el lugar donde debemos generar la prevención. Por eso, si soñaran con este proyecto, irían buscando que en cada escuela de la provincia de Mendoza público-privada pudiera tener un simulador para que los jóvenes, visualizando a través de las gafas virtuales, de alguna manera pudieran establecer cuál es el riesgo que corren cuando consumen alcohol o drogas o son adictos a alguna sustancia. ¿Qué necesitan en dinero para poder lograr una escalabilidad y poder ir a un ámbito mucho mayor? Soñar. ¿Cómo soñarían este proyecto? Nosotros en realidad necesitamos el dinero, como te comentamos, para llegar a nivel tanto provincial como nacional. Sabemos que este proyecto sirve a la sociedad, que impacta y que notamos un cambio cuando nosotros lo presentamos ante la sociedad. Entonces, nuestro sueño, nuestro objetivo es llegar a todo el mundo para poder salvar vidas y dar trabajo, que es lo más importante. Nosotros alrededor de 300.000 pesos es lo que necesitamos para poder solventar todos los gastos en tecnología. Pero quiero consultarte respecto al modelo de negocio. Es decir, ¿cómo lo venden? ¿Qué te compro? ¿Cómo te compro el servicio? ¿Es un servicio? ¿Es un producto? Que me cuentes un poquito de eso. Bien, nosotros alquilamos nuestro servicio, tanto a escuelas como a eventos. Actualmente estamos transitando todas escuelas de Guaymallén, donde llevamos nuestro simulador, gafas virtuales, gafas viales y educadores. Damos una charla previa, luego se prueba en la tecnología y una charla finalizadora donde explicamos y donde preguntamos cómo los impactó y qué es lo que le pareció este proyecto. Y como experiencia en el programa hemos tenido un impacto muy positivo, ya que nos han llamado distintos municipios, nos han hecho propuestas y bueno, estamos próximos a cerrar el contrato. Y bueno, un impacto positivo también en la sociedad. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo. Quizás porque no supiste por dónde empezar, no tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. ¿Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa? Llegó el momento. Envíanos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia y todo lo que consideres importante para hacer realidad. Esa, tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos. Y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste. Y además, vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores. Y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. Y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Muy pronto, tu mejor idea en la pantalla del 7. Bueno, desde el Parque TIC, que tiene como objetivo no solamente apoyar a las empresas del sector TIC, sino también a aquellos emprendedores que estén vinculados con ideas, proyectos que tengan que ver con la tecnología. Nuestro parque también da espacio y creemos que este programa es importante para nosotros porque, aunque no ganen y no sean ganadores del premio, tienen posibilidades quizás de emprender dentro de nuestro parque sus propios proyectos. Bueno, las expectativas son las que obviamente siempre uno sueña y espera. Es un primer paso para conocer esta clase de personas, que es con la que podemos eventualmente dar el salto para empezar realmente a tomar cuerpo y, bueno, ahora a conocernos mejor, a depurar los detalles, a ver la potencialidad real del proyecto, que es la única manera de medirlo y valorarlo. Sin duda me siento más cómodo porque he tenido la chance de explicarlo mejor. Considero que es una buena semilla todo lo que he podido decir y, bueno, ahora se va a analizar por parte de los inversores, de la gente que he conocido esta tarde y ya veremos. Creo que se pueden dar pasos importantes. Bueno, la verdad que es muy buena porque hemos tenido bastantes llamados de gente interesada al proyecto, a raíz de haber estado en el programa y, bueno, una buena expectativa y estamos atentos a ver que nos puedan contratar, que podamos dar opciones, que podamos dar trabajo y, bueno, seguir con este proyecto y seguir expandiéndonos mucho más de lo que estamos. Bien, seguimos en contacto. Obviamente vamos a tener una reunión más profundizadora, que podamos charlar más temas, podamos abrir más un debate y poder tratar el proyecto de otra manera, de diferentes perspectivas. Es muy positivo, muy bueno y vamos a seguir, bueno, tratando esto. Y vos, que estás en tu casa, recordá que podés seguir todos los emprendimientos que están siendo emitidos aquí en la pantalla a través de www.tumejoridea.com.ar para invertir, para asociarte, para colaborar, para conocer todas esas ideas porque en tu mejor idea todos ganan. En el próximo bloque vamos a conocer el proyecto de Gastón Rodríguez y su Pancho Puz. www.tumejoridea.com.ar Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edepsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihüil. Conducción Ana Clara Pronoto. Estos son algunos de los proyectos que avanzan luego de presentarse en el programa. Este proyecto está desde cero. Está únicamente el trole que ya se ha desarmado en el interior. Y, bueno, busco el premio o busco inversionistas para poder lograr este emprendimiento. El tiempo de restauración del trole son aproximadamente unos 60 días. Trabajando a full, metiéndole muchas horas. Y ya en 60 días ya poder comenzar con el negocio. ¿Qué tal? Hola Gastón, bienvenido. Mi nombre es Gastón Rodríguez, 40 años. Casado, tres hijos. Y mi proyecto se llama Pancho Bus. La idea es reciclar troles en desuso y transformarlos en food truck. Ya de uno ubicado en Vida Nueva, a metros del Mendoza Plaza Shopping. Y, bueno, está totalmente en desuso. Y la idea es restaurarlo y dejarlo a punto para poder empezar con este lindo proyecto. La idea es vender panchos, gaseosas y papas. Algo rápido, una comida de paso para la gente que anda por la zona trabajando. Repartidores, estudiantes, taxistas, gente que anda haciendo sus trámites o paseando por el lugar y puedan disfrutar de esto. Yo lo que estoy solicitando, si no gano el premio, por ahí inversores que se puedan sumar. Es una cifra de 300 mil pesos, al cual voy a devolver en un lapso de entre 6 y 18 meses, según las ventas, 10 pesos por pancho vendido hasta duplicar la inversión. A mí me gustó el proyecto. Me rememora a mi infancia y a mi juventud al Tranguay. El Tranguay era un tranvía que estaba en San Martín Sur y donde termina la calle Beltrán. Y también tiene que ver con lo que recién explicaban, que se reconstituía la historia del tranvía y demás. Yo tengo dos preguntas para hacerte. Primero, reforzarte lo que habíamos hablado nosotros previo, esto que lo que tiene que ver con comida saludable. Me parece que una ensalada de fruta ayudaría a tu proyecto. Y una ensalada sana dentro de un recipiente que se entregue también es algo que se lleve rápido. Y te daría otra potencialidad al negocio, más allá que el nombre me divierte y demás. ¿Qué experiencia tenés en la gastronomía y lo que es el trabajo en escala en gastronomía? Tengo experiencia, he tenido sangucherías y estoy más o menos empapado del tema. He tenido la experiencia de trabajar con comida y todo ese tema. Bueno, estuve muy cómodo en el programa, me gustó. Nos sentimos bastante bien. Y bueno, vamos a tomar algunos consejitos del jurado que está bueno, gente experimentada. Y bueno, ir sumándolo a este proyecto y esperar que inversores vayan apareciendo, que se quieran sumar a este Pancho Bus. Bueno, después de la aparición en el programa, gracias a los inversores que me contactaron, nos pusimos en contacto y logramos juntar la inversión para poder llevar a cabo el proyecto Pancho Bus. Así que bueno, ahora en el mes de marzo vamos a empezar a trabajar en lo que es el armado del trole. El ponerlo a punto, el ponerlo lindo con toda la maquinaria para poder comenzar con Pancho Bus. Bueno, además de los inversores, también lo bueno y lo divertido de esto es que me contactó una persona. Él es Paxi, que se dedica a la cerveza artesanal. Y bueno, la idea de él era también agregar a Pancho Bus el tema de cerveza artesanal. O la idea también es armar el otro trole, que está junto a este que va a ser Pancho Bus, para armar también un pequeño patio cervecero y de esta manera tener como un patio de comida, donde vas a disfrutar de los panchos, de las papas fritas, vamos a tener algo también de comida saludable y también agregar la parte de cerveza artesanal que bueno, hoy creo que está en auge y es muy buena la movida. Bueno, después de que vi el programa me pareció muy copado, me pareció muy copada la idea de todo lo que es el trole, está muy buena y lo contacté acá a Topo para ver de incorporar birra artesanal, que es a lo que yo me dedico hace ya varios años, así que bueno, en eso estamos. Bueno, viendo la infraestructura que tenemos disponible, vamos a colocar cámaras, canillas, pero bueno, básicamente se basa en eso, en un sistema de frío con cámara, vamos a poner seguramente cuatro canillas y bueno, la mejor cerveza que podamos conseguir y de la mejor calidad, por supuesto. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? ¿Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo? Quizás porque no supiste por dónde empezar, no tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. ¿Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa? Llegó el momento. Envianos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia y todo lo que consideres importante para hacer realidad. Esa, tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos. Y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste. Y además, vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores. Y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. Y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Muy pronto, tu mejor idea en la pantalla del 7. De esta manera, llegamos al final. El próximo domingo, a partir de las 20-30 horas, nuevos emprendedores, nuevas ideas. Un proyecto ganó 500.000 pesos. Ahora te toca a vos. Suma tu mejor idea. Los proyectos exitosos están aquí. El próximo domingo, a partir de las 20-30 horas, nuevos emprendedores, nuevas ideas. Acá, por la pantalla del 7. El próximo domingo, a partir de las 20-30 horas, el próximo domingo, a partir de las 20-30 horas,